Esta planta es el remedio por excelencia de cualquier tipo de hemorragia. Además, destaca la forma en corazón de las cápsulas donde se encuentran sus semillas. ¡Hola, zonadores! Hoy estamos un día más en la sección de plantas. Hoy os traigo una planta muy interesante, la bolsa de pastor. Ya hemos hablado de ella. Antes que nada, quiero deciros que yo soy Celia, soy bióloga y aquí hablamos de plantas, comética natural y cositas para guiarnos hacia una vida más natural y autosuficiente. Así que si no lo has hecho, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y tendrás contenido nuevo todos los lunes y jueves. Bueno, vamos ya con la bolsa de pastor y su nombre científico, el cual es Capsela Pursa Pastoris. Y este nombre de bolsa de pastor se debe a la forma, como hemos dicho, de las cápsulas donde se encuentran las semillas, que tiene forma de corazón, aunque podemos confundirlas con las hojas, pero no es así. Es nativo de Asia y Europa y pertenece a las familias de las crucíferas. Es anual o bienal. En cuanto a las características bioquímicas, vemos que la bolsa de pastor tiene principalmente distintos tipos de amina, como la colina, la cetilcolina, la histidina o la tiramina. También tenemos diosmina, taniños, minerales, flavonoides, alcaloides y vitamina C. Y ahora vamos a ver, gracias a estos componentes de la bolsa de pastor, qué propiedades nos pueden aportar. Como hemos dicho, lo más destacado es su función hemostática o antihemorrágica. También es astringente, antiinflamatoria, baja la fiebre. Además es antiséptica, tiene función tónica en el útero, también es balsámica y cicatrizante. La diosmina es un flavonoide que hace que esta planta tenga propiedades de aumentar la resistencia de los capilares sanguíneos. Y además la tiramina es un aminoácido que nos ayuda a regular la presión arterial. Ahora vamos con los usos de la bolsa de pastor. Y es que esta planta se puede recoger mientras que haya florecido y haya salido, pues en cualquier época realmente, ¿no? Eso podemos usar los tallos, las flores, las hojas, las semillas. Podemos tomar el jugo de esta planta o simplemente usarlas en infusiones, ya sea fresca o seca. Simplemente si es fresca, pues tenemos que usar el doble de cantidad que si estuviera seca, ¿no? Por el hecho de que tiene mayor contenido en agua. Eso sí, para los tallos que son más duros, pues siempre es mejor la de cocción, ¿no? Que simplemente la infusión. Y además también podemos tomarlo en extracto hidroalcohólico, ¿vale? Hace no mucho hice un vídeo corto sobre cómo hacer una tintura de bolsa de pastor. Sobre todo para casos relacionados con la menstruación, ¿vale? Que ahora vamos a ver los usos internos, ¿no? Para este ámbito. Uno de los usos internos para los que podemos usar la bolsa de pastor puede ser para aumentar la tensión, ¿vale? También, como hemos dicho, para prevenir o curar cualquier tipo de hemorragia, ya sea externa, interna. Bueno, en este caso que estamos hablando del uso interno, pues internamente sería tomando infusiones, ¿no? Por ejemplo, si son hemorragias urgentes, pues bueno, mejor sería aplicar el jugo exprimido directamente en la hemorragia y además aumentar el número de tazas, ¿no? De infusiones de bolsa de pastor que estamos tomando al día. También tiene poder antiséptico, como hemos dicho, por lo tanto, estaría indicada en casos de cistitis, ¿no? O algún tipo de infección. Pero también podemos usarla en casos de diarrea o gastroenteritis, ya que también es astringente, ¿no? Y digamos que retira el líquido, ¿no? Por lo tanto, nos va a venir bien en esos casos. También en casos de menstruación abundante, ¿vale? Y hemorragias a lo mejor en esa zona que no estén relacionadas con la menstruación también. Y bueno, al final lo que hace es provocar la contracción del útero, evitando que siga fluyendo la hemorragia, ¿no? En general viene muy bien durante todo el ciclo menstrual, ya que nos ayuda a regularlo, ¿no? Y después de este, cuando llega la menopausia, pues también nos ayuda a sobrellevarla mejor, digamos. Bueno, y en cuanto al uso externo de esta planta, pues una de sus propiedades es la cicatrización, por lo que el jugo, ¿no? Directamente en heridas, pues nos va a ayudar a la cicatrización. Además de heridas, podemos usarlo en llagas, hematomas o quemaduras. En trastornos circulatorios también es muy indicada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, varices, hemorroides, ¿no? O cualquier otro. Y bueno, como no tenemos especies relacionadas con la bolsa de pastor, pues pasamos directamente a las advertencias. Lo primero de todo, las embarazadas tienen que evitar tomar la bolsa de pastor, obviamente, porque ya que provoca contracciones en el útero, ¿no? Puede provocar el parto y también la deberíamos evitar durante la lactancia. Otros casos en los que hay que tener mucha precaución o incluso no tomarla, ¿vale? Son en los casos, por ejemplo, en los que tengamos la tensión muy alta, ¿vale? Ya que hemos visto que también puede aumentarla, por lo que si padecemos de hipertensión, mejor evitarla. Después, cuando también estamos tomando algún medicamento, ¿no? Algún antidepresivo, como por ejemplo los inhibidores de la monoaminosidasa, en este caso tampoco podríamos usarlo, ¿vale? Sería contraproducente. Y también en el caso de que tomamos medicamentos anticoagulantes o para la tiroides. Y bueno, quitando estos casos excepcionales, generalmente lo único que no hay que hacer es exceder demasiado su consumo, ¿vale? Porque nos puede causar somnolencia, pero en pequeñas dosis, ¿no? Pues si buscamos las funciones que queremos, pues las vamos a encontrar. Así que nada, con eso terminamos toda la información de la bolsa de pastor. Y nada, espero que te haya gustado conocer otra planta más. Y ya sabes, si quieres tomarla en extracción hidroalcohólica, pues también te dejo en la descripción el vídeo del corto donde enseño cómo se hace, ¿vale? Pues nada, zanadores, espero que os haya gustado estar otro día más aquí. Yo estoy súper encantada. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!